La familia de Garbanzo La familia de Garbanzo Pachín, pachan, pachón A Garbanzo no piséis Cuando llegó a la tienda Garbanzo le dijo Señor tendero, señor tendero Me da un poco de azafrán Por favor Pero el señor tendero no lo oyó Garbanzo Alzó un poco la voz Señor tendero, señor tendero Por favor, me da un poco de azafrán El señor tendero Se giró, miró Pero no vio a nadie Y Garbanzo ya gritó Señor tendero, señor tendero Por favor, me da un poco de azafrán Y el señor tendero Dijo ¡Ah, Garbanzo, eres tú! Sí, por supuesto El señor tendero le dio el azafrán Y Garbanzo Le dio a cambio su moneda Garbanzo, muy contento con el azafrán Fue caminando de regreso a casa Cantando nuevamente su canción Pachín, pachán, pachón Mucho cuidado con lo que hacéis Pachín, pachán, pachón A Garbanzo no piséis Cuando llegó a su casa Junto con su mamá Terminaron de hacer la comida Y después Garbanzo le dijo Mamá, por favor ¿Se la puedo llevar a papá? Su papá estaba en el bosque Trabajando Y la mamá le daba mucho miedo Que Garbanzo fuera solo hasta allí Por favor, por favor Garbanzo Es que esa cesta llena de comida Pesa mucho Pero Garbanzo le dijo Yo puedo Tengo mucha fuerza Y Garbanzo salió hacia el bosque Cantando la canción Pachín, pachán, pachón Mucho cuidado con lo que hacéis Pachín, pachán, pachón A Garbanzo no piséis De repente Se puso a llover Y a llover Y a llover Llovía tanto Que se ocultó debajo de una col Y con el calorcito Se quedó dormido Por allí pasó Un buey Un buey que tenía hambre Así que de un mordisco Se comió la col Con Garbanzo dentro Mientras tanto El papá estaba en el bosque Trabajando Y ya tenía hambre Ay, no me traen la comida ¿Qué pasará? Y preocupado Se fue a casa Y la mamá le dijo ¡Ah! Pero si Garbanzo Ha ido a llevarte la comida ¿Qué le habrá sucedido? Muy preocupados Salieron de casa Y se dirigieron al bosque Iban gritando ¡Garbanzito! ¡Garbanzito! ¿Dónde estás? Y nadie escuchaba ¡Garbanzito! ¡Garbanzito! ¿Dónde estás? Y ya Un poco más allá Escucharon una voz Que decía En la barriga del buey Que se mueve Donde no truena Ni llueve Rápidamente Los papás Fueron corriendo Hacia allí A donde estaba el buey Como notaron Que tenía hambre Empezaron a dar coles Y más coles Y más coles Y el buey Tragaba Y tragaba Y tragaba Todas las coles Y de repente ¿Sabéis qué hizo? ¡Prrr! Tiró un pedo Tan grande Tan grande Que Garbanzito Salió Y junto Con su papá Y con su mamá Se dirigieron a casa Cantando nuevamente Pachín Pachán Pachón Mucho cuidado Con lo que hacéis Pachín Pachán Pachón A Garbanzito No piséis Pachín Pachán Pachón Mucho cuidado Con lo que hacéis Pachín Pachán Pachón A Garbanzito Pachín No piséis Gracias.